A correr los participantes de esta competencia Allá rodó el jinete de Cafétero One Queda en el último lugar penúltimo Chuchu Z Y en el antepenúltimo quedó el caballo Iris The Friend Strong Claramente a buscar el primer lugar En el segundo puesto viene avanzando el Jet En el tercer puesto corre Jet Security Del primero al tercero hay dos cuerpos En el cuarto lugar corre el caballo Futuro Estelar Enseguida corre Ocean Eleven Más atrás corre Notable En el penúltimo Don Iris Y se está quedando Chuchu Z en el último lugar Porque rodó el jinete de Cafétero One The Friend Strong dominando la competencia En el segundo lugar corre el caballo Jet Security El número dos su máximo enemigo En el tercer puesto viene avanzando el caballo Ocean Eleven Está dominando The Friend Strong a Jet Security En el tercer puesto Ocean Eleven Cuando ingresaron en la recta final Está dominando The Friend Strong a la carga Jet Security Por la parte interior de la pista El número dos Jet Security De viaje a la delantera The Friend Strong quedó en el segundo lugar Porque a Jet Security el número dos Lo alcanzan después de la raya Ganó el dos Jet Security número dos Segundo The Friend Strong Tercero Cine Eleven Cuarto Futuro Estelar Quinto Notable Sexto Don Aires Séptimo El caballo del jet Último Chuchu Z Rodó el jinete de Cafétero One ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!